La caravana del Adventure Galicia llegaba a la localidad de Astrada, en el corazón de Galicia, en la que será la única prueba de esta temporada con siete jornadas en la que los pilotos tenían que adaptarse a la navegación por entornos boscosos y húmedos, ya que en estas pruebas prima y puntúa la navegación, la orientación y la rapidez. Otra edición, la segunda ya del Campeonato de Europa, y bueno, va a ser un rally interesante, va a ser un rally duro, aún no siendo del carácter del año pasado, es más rally ride, pero el problema que tuvimos, problema, inconveniente, que es normal en esta época del año en la que estamos, que hubo muchísimas lluvias y creo que va a haber todavía, entonces tenemos muchísimo barro, tuvimos bastantes problemas a la hora de diseñar el recorrido porque las zonas que teníamos previstas se nos metían camiones para sacar madera y eran inservibles e impracticables luego, variando el recorrido constantemente, haciendo recortes, quiebros, en fin. La organización, hemos tenido un trabajo muy extraordinario este año para poder sacar adelante en el plan de recorridos, ya que el problema es ese, demasiado barro, demasiada agua, y nos tocó rodar constantemente con agua, frío, nieve, que, bueno, lo que el nombre de la prueba dice, un adventure en toda regla. Se va a encontrar de todo, o sea, vamos a pasar de la etapa de hoy, que es la prólogo, a la de mañana, que será por la zona, al puro estilo de la estrada, con mucha piedra, barro, y luego nos veremos al día siguiente a la etapa maratón, una etapa de bastantes kilómetros, en la cual tendrán todo tipo de terrenos. La gente que viene de fuera no conoce, la verdad es que lo va a disfrutar, porque cambiamos de provincia y va a ser una variedad de terrenos extraordinaria, tanto a la ida de la maratón como a la vuelta. Más de un centenar de pilotos tomaron la salida en la etapa prólogo de la dura prueba gallega el domingo día 7 y con muchos kilómetros por delante. Todos se mostraban ilusionados con esta prueba, que ya irrumpía en el calendario europeo la pasada temporada y que parece que ha venido para quedarse. Desde el Concello valoran positivamente esta iniciativa, que atrae al entorno y a Galicia en general mucho turismo y, sobre todo, una carga económica importante. Esperan ansiosos la tercera edición. Muy contentos, como bien dices, es el segundo año, pero, bueno, pienso que a los corredores les está gustando y, bueno, que sea el campeonato, que puntúe para el campeonato de Europa y el campeonato de España, pues, bueno, así la gente conoce la Estrada, conoce Galicia y, bueno, espero que disfrutaran los pilotos y que lo pasaran bien aquí en la Estrada. Hay que traer eventos de este tipo, que meta gente en el pueblo y, bueno, como tú dices, pues, toda la semana se vio un movimiento en el pueblo y, bueno, nosotros encantados de que sea la segunda y esperemos que haya una tercera y una cuarta edición en la Estrada. Gracias a muchos, pero sobre todo a Venture Galicia y a un empresario nativo de la Estrada que ha querido traer esta prueba a Galicia y, más concretamente, a su pueblo, en un año importante para los Raiz y Teté, como era la pasada temporada, y que nos anticipa cosas de la que será la tercera edición el próximo año y, también, en el plano personal de piloto. Las zonas impresionantes, la ida y la vuelta de Manzaneda en la etapa prólogo convenció mucho, fue muy bonita y aquí, pues, en la zona de la Estrada, pues, lo mismo, zonas duras, alternadas con zonas de correr, con zonas rápidas y, bueno, la gente, pues, por lo que me está diciendo, pues, muy contenta. No cabe duda que mover esta carrera para aquí, pues, siempre a nivel económico en el pueblo, pues, se nota, ¿no? Y también es de lo que se trata, traer el deporte y traer la economía también para aquí. Para el año que viene, pues, intentaremos ampliar esto a alguna provincia más, esperemos que podamos hacerlo, tema de permisos y tal es complicado, pero esperemos que lo podamos hacer y, bueno, zonas nuevas y de más kilómetros, ¿no? Para ser un rally un poquito más exigente. Por mi siguiente prueba va a ser el rally Gelas de este año, a finales de mayo nos iremos para allá y, bueno, a ver qué pasa. Nueva zona también para rodar y, bueno, vamos a ver qué podemos hacer allí. Terminar, pues, intentaremos terminar dentro de los 20 primeros si no hay ningún problema y, nada, con mucha ilusión. En total, 78 pilotos lograron completar la prueba que una vez más supuso un exigente reto a nivel de orientación debido a lo intrincado de los caminos por los montes de Galicia. Los participantes se marcharon destacando el esfuerzo a nivel técnico que implicaban unos tramos marcados por las lluvias de los últimos meses y alabando el buen trabajo de la organización. Con lluvia, frío, aire y ya mediada la semana mucho calor, incluso, cuando visitaban la estación invernal de Cabeza de Manzanera en la etapa maratón, los pilotos tenían que afrontar etapa tras etapa con muchas ganas pero, como pasa siempre, el crono manda y la victoria volvió a ser para el hombre a batir. El dacariano Joan Pedrero fue el mejor en la carrera gallega, un dominio que quedó plasmado en la clasificación. General Siempre Galicia me recoge muy bien, tengo muy buenos recuerdos como el año pasado ganar y este año ha sido un poquito más complicado pero, bueno, muy contento porque hemos puesto un ritmo muy bueno, hemos sido inteligentes, hemos ido etapa por etapa y sabiendo controlar el rival y al final pues llegar aquí el último día con la victoria de etapa también y, bueno, sobre todo que hemos ganado cuatro o cinco etapas y ya te digo, muy buenas situaciones y muy contento de estar aquí. Felicitar a la organización porque ha hecho un trabajo increíble, unas pistas increíbles, nos ha acompañado mucho el tiempo, sobre todo a partir del segundo día pero, bueno, increíble el trabajo que han hecho, agradecer a todos los ayuntamientos, a toda la gente que pasamos por ahí que nos han dejado y, bueno, una más que la verdad es que no es fácil hacer una carrera así. Próxima tenemos Baja Extremadura de aquí tres semanas con la Harley Davidson y, nada, intentar ganar la carrera también y, vamos, llevamos un año muy bueno y, bueno, la verdad es que estoy muy contento y muy feliz. El catalán tuvo en esa segunda edición algo más de trabajo al encontrarse con un tiempo conocido. El francés que venía fuerte y con muchas ganas y que era el único capaz de acercarse un poco a Pedrero. La carrera fue muy, muy buena. Me encantó el país, la carrera, la carrera, fue muy perfecta. Así que estoy contento para terminar la segunda edición después de una gran enfermedad de la Rallye del Maroc. La Galicia es un país crazy, el paisaje, el tráque, todo es muy, muy bueno para coger motores, para coger bicicletas. Mi próxima carrera es la Rallye para la Rallye de la Rallye de la Rallye y vamos a ver qué ocurre. Encantado del ambiente de carrera y las etapas que aunque complicadas eran espectacular. Semanita dura pero bueno el tiempo no se ha respetado aparte del primer día estuvo complicado con la lluvia pero luego ha sido una gozada con los paisajes y el terreno de aquí ha sido brutal. A final de año correr la Africa Race pero tema presupuesto veremos a ver si lo podemos hacer o qué pero si podemos hacer alguna más del campeonato de España ahí estaremos dando guerra. Otro piloto destacado en la clasificación era el monfortino Eduardo Iglesias que después de esta prueba nos desvelaba su siguiente reto el Rallye en Grecia. Fue una semana bastante intensita empezamos muy bien en la primera etapa donde conseguimos sacar bastante tiempo a la categoría y después bueno hubo días con algunos problemas y bueno solucionando problemillas que fueron surgiendo mecánicos pero bueno contento de acabar buen resultado primero de la categoría y segundo de europeo general y bueno creo que no se puede pedir mucho más el Rally a nivel de organización de los roadbuses de la calidad del recorrido y todo muy bien la etapa Maratón en Manzana me parece que fue un acierto como en otros Rallys que hay en Grecia en Gelas y la verdad que el planteamiento es bueno imagino que siguieran esa línea para futuras ediciones y creo que es el camino acertado la próxima cita es en Grecia porque voy a hacer el campeonato de Europa en principio que entero y ese en mayo a finales es el Gela Rally también el piloto mediático y lacariano Javi Vega no ha querido perderse esta prueba la única pega que le pone a Galicia es que hay mucho barro y a él le gusta más el desierto cosas de piloto segundo año ya un poco más hechos a este terreno a pesar de que no es nuestro terreno que aquí hay mucha agua y desliza mucho estamos más acostumbrados al desierto y la moto que lleva tampoco era la ideal pero bueno ya como segundo año ya lo vamos conociendo y disfrutando mucho más el año pasado fue más en durera o sea fue más ratonera y este año con más pista llegando hasta Manzanera la verdad que se ha podido correr más no quiere decir que sea más peligroso pero es más aproximado a lo que es un Rally Ride pues ahora en dos semanas baja Extremadura baja Aragón bajar a Marruecos a entrenar y al Dakar ahí vamos unos cuantos pilotos se fueron quedando por el camino como pasa en estas pruebas habitualmente pero los sobrevivientes llegaron a media mañana del sábado día 13 de abril a la plaza del concello de Astrada para conocer las clasificaciones y disfrutar de la ceremonia final uno a uno los participantes fueron subiendo al podio con sus monturas para recibir el reconocimiento como finisher un plato de pulpo serigrafiado tras bajar un pulpeiro iba rellenando esos platos para que los participantes repusiesen fuerzas y probaran uno de los platos más típicos de Galicia en definitiva todo salió bien todos los participantes se fueron contentos y con ganas de repetir el año que viene ahora el gran reto es para la organización que tendrá que trabajar para seguir sumando y creando afición cabe recordar que un evento de este tipo a nivel europeo es muy importante en Galicia tanto en lo deportivo como en lo económico ya que aporta a las zonas por las que discurre una inyección muy importante de dinero